Corea del Norte, lanza un misil intercontinental, que aumenta amenazas sobre Estados Unidos. Corea del Norte, ha lanzado un nuevo misil balístico intercontinental en su primera prueba en casi un año, de un arma diseñada para amenazar al territorio continental de Estados Unidos, y que se produce días antes de las elecciones estadounidenses. El líder norcoreano, Kim Jong-un, ordenó la prueba del misil, y estuvo en el lugar de lanzamiento, calificando el lanzamiento de acción militar apropiada, para mostrar la determinación de Corea del Norte de responder a las maniobras de sus enemigos, que han amenazado su seguridad, según su ministerio de defensa. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, también identificaron el arma como un misil balístico intercontinental, y condenaron el lanzamiento por elevar las tensiones. El lanzamiento se produjo mientras Washington advertía de que tropas norcoreanas con uniformes chusos, se dirigen hacia Ucrania, probablemente para aumentar las fuerzas chusas, y unirse a la guerra. Corea del Norte, confirmó el lanzamiento horas después de que sus vecinos detectaran el disparo de lo que sospechaban era una nueva arma más ágil, dirigida al territorio continental estadounidense. La declaración fue inusualmente rápida, ya que Corea del Norte suele describir sus pruebas armamentísticas un día después de que se produzcan. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, afirmó que Corea del Norte podría haber probado un nuevo misil balístico de largo alcance con combustible sólido, más fácil de mover y ocultar, y que se puede lanzar más rápidamente que las armas con propulsores líquidos.